La empresa había hecho las liquidaciones con la base de cálculo de un mes que nosotros no estuvimos en huelga, donde no hubo incentivo por producción. Esto es ilegal porque los trabajadores, no lo hemos dicho nosotros, sino el tribunal lo ha sentenciado de esa manera, que se pague las indemnizaciones con el mes de mayo. Por ejemplo, un trabajador que... la empresa había puesto una liquidación de un trabajador más o menos de unos 13 o 14 años con un monto de 17 mil dólares, hoy la empresa tendrá que pagar el doble, porque esas liquidaciones estaban tal vez apegándose a un 50% del valor total que tenía que pagar la empresa por el despido. Y que nosotros estamos esperando que el día de hoy se posicione el perito para que haga las liquidaciones, proceso que no deberá durar más de ocho días. Nosotros lo que estamos pidiendo es a los jueces que no actúen en lo que no les compete. Aquí hay un fallo de segunda y definitiva instancia y la compañía ecuatoriana del caucho tendrá que cumplir con esa sentencia. Los trabajadores hoy en día tenemos el respaldo de la presidencia de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!